Gracias Diego Milito, Diego Alberto, un jugador espectacular Me acuerdo cuando aparecía y su hermano ya era figura Algunos decíamos, este pinta para ser crack total Y quedaba chiquitito ante el tamaño del hermano Y creo que cuando revisemos la historia, como mínimo estarán a la par Diego Milito, el gran goleador de la Champions League El campeón de Europa, el multicampeón de diferentes ligas italianas Con descollante paso también por el fútbol español Y su hermano, que también lo ha hecho muy bien Bueno, tenemos muchas cosas para contar Decepción por la labor de la U de Chile Esperábamos una U un poco más apta para esta clase de partidos La verdad que el Kajima es un equipo débil, es un equipo flojo Y uno esperaba otra prestación del equipo de Sampaoli Debo reconocer que solo vi el segundo tiempo Y eso me invalida para opinar En el segundo tiempo vi a una U que buscó mucho Más producto de empujones y de decisión Que de un juego fluido Pero me cuenta Manuel de Tesanos que en el primer tiempo La U fue mucho peor que lo que yo vi en el segundo tiempo Hola Vivi, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo te va Martín? Bueno, buen día, bien, muy bien Hola Manu, ¿qué tal? Manu que estaba medio así porque casi no durmió Se levantó muy temprano para ver el partido Como corresponde Yo ahora le dije, no pude El primer tiempo no pude El segundo tiempo lo vi completo Decías que el primer tiempo jugó muy mal la U A ver, empieza bien el partido Generando ocasiones claras Hasta que le hacen el primer gol A partir de entonces se dibuja completamente Kashima agarra el control del encuentro Llega al 2 a 0 Ambos goles con poca resistencia defensiva Con errores muy evidentes que los vamos a ver Y a partir de la salida de Videla Con el ingreso de Marino Recuperó la U el fútbol que uno lo tiene más o menos acostumbrado Sin embargo nunca llegó a enfrentar mano a mano al arquero Y cuando pudo generar ocasiones Ni siquiera generó disparos importantes, fuertes Por último para exigir al golero de Kashima Fue principalmente, como decías tú Con el ímpetu, con las ganas Con el gran partido que hizo Mena Sorprendiendo siempre por izquierda Pero no le alcanzó No le alcanzó y yo reflexionaba Bueno, si uno se pone a pensar de esta U Que ganó la sudamericana La que llegó hoy a Japón Hay tantos cambios, tantas diferencias Que es difícil pedirle a un equipo Que se mantenga a ese nivel Es cierto que con los jugadores que tenía Uno podía esperar más Pero hay que decir que ya no está Marcos González Ya no está Marcelo Díaz Ya no está Gustavo Canales Ya no está Eduardo Vargas Entonces de ese gran equipo Pero para no seas malo Canales y Vargas hace rato que no están Pero por eso Pero este equipo No es que se fueron ayer Se fueron hace más de 6 meses Igualmente también Manu No ha arrancado en este año con la U Es verdad Pero es que ya van pasando los meses Van pasando los partidos Y la U va perdiendo potencial Sin embargo leía a la gente ayer que decía Tenemos a Uvilla Tenemos a Enzo Gutiérrez Va a jugar Videla Tenemos a Sibeli Tenemos un gran equipo Y siguen teniendo en definitiva El alma mater de ese equipo Que es San Paolo Y lo que yo me pregunto Manu y vos Como viste el partido Tal vez es interesante saber ¿Cuánto tuvo que ver Con un mal rendimiento O un bajo rendimiento de la U O realmente un rival Que supo jugarle Y que supo de alguna manera Era malísimo El rival es muy pobre Era un rival Era un rival Esa es la palabra Tenía un par de jugadores interesantes El número 40 El tira al conductor La movía bien Pero en general El típico equipo japonés Estos fueron limitaciones propias de la U Sí Si falta de ideas Creo que le pesó la ausencia de Ángelo Enríquez Este joven que Finalmente se fue de gira Con la selección sub-20 A Europa Y que podría haber sido Una buena alternativa Porque justamente En la posición de centro delantero Fue donde más falló la U Ubilla tuvo varias Las cuales definió muy mal Y Sibeli Después entró Cereceda como delantero En ese otro tiempo Me pareció que Marino guió muy bien a la U Ahora No lo vi muy metidos en el partido Ni Ubilla Ni a Gutiérrez Sí a Mena por la izquierda Que fue una opción permanente Hay una situación Que describe un poco Cómo estaba jugando la U Que era que Pepe Rojas Tomaba la lanza Y remataba Afuera del área Y es todo un síntoma De cómo está el equipo Encontró un marcador central Lanzaba el ataque Con pelota en movimiento No habla de una pelota detenida Donde el central va a buscar Un cabezazo Y tal vez eso fue De lo más productivo Que tuvo la U En el segundo tiempo Un remate de Pepe Rojas Que el arquero tapa Sobre izquierda Y que pierde Ubilla Ubilla Sí Yo por eso te marcaba La ausencia de Canales Y de Vargas Y ellos se fueron hace 6 meses Pero creo que la U Nunca llegó a tener Un jugador tan determinante Como tuvo Vargas Incluso en el segundo semestre Se fue junior también Pero pará Hace una pausa Ellos se fueron en el 2011 Sí está bien Este 2012 Lo encontró a la U Con Con Ángelo Enríquez Y con Junior Fernández Haciendo goles Y haciendo olvidar Aquellos dos Yo no sé si olvidar Ese es el punto O sea Yo el análisis que hago Bueno, siguió ganando Por lo menos Siguió ganando A nivel local Por lo menos le alcanzó Llegó a la semifinal De la Copa Libertadores También Pero uno ya notaba Ciertas deficiencias Ahora, en el aspecto defensivo Creo que es donde más le ha costado A esta Universidad de Chile Vamos viendo el compacto ¿Les parece? Dale, dale Mucha gente no se levantó Mucha gente no vio Y mientras Manuel les cuenta Que fue lo que pasó Vamos viendo las imágenes del partido A ver, esto es entonces El estadio del Del Kashima Andlers Otra cosa rara, ¿no? La Copa la dirime El Kashima y la U Juega en la casa del Kashima Sí Esto también es raro Y otra cosa muy curiosa Es que tenía Un máximo de siete modificaciones Por equipo Porque le da un tinte De torneo amistoso Sí, tampoco vamos a bajarle hoy El relieve que tiene la Copa No, no, absolutamente Aparte que En el fútbol chileno Te digo Mirar en menos cualquier torneo internacional Sería Todos queríamos que gane la U Todos queríamos que la Copa Se quede en Sudamérica Pero la verdad que la U No estuvo a la altura De un partido En el cual era claramente favorito También por ahí puede resultar Que la U todavía no se ha adaptado No ha tenido tiempo De trabajar De afinar a estos jugadores nuevos De golpe terminó un torneo Y ya está en otro Y con ese compromiso Manuel Tal vez con el paso del tiempo La U consigue otra vez Ese funcionamiento ¿No? A que estamos acostumbrados Sí, sí, sí Lo que le va a faltar siempre Es un jugador Distinto, ¿no? Y ese es el que El rol que tiene que alcanzar Alguno de estos jugadores Como Enzo Gutiérrez Reciente veíamos un cabezazo Osvaldo González En la línea Acá empieza Peruvilla Por favor Solo Ni siquiera dio con el arco Por último Si el arquero se luce Es otro el tema Pero gran recuperación De Charles Aránguiz Otro jugador Que estuvo a la altura Jugó bien Aránguiz No encontró la compañía Que estaba acostumbrado A tener Con Marcelo Díaz En la mitad de la cancha Pero él Lo individuó al jugador Y mira este otro gol Muy especial Porque lo miran Lo miran Le dan el espacio Y bueno Saca el remate Nomás Renato Brasileño Él Batiendo John Herrera Y a los 26 minutos Decretaba el 2 a 0 Nadie sale Tiene todo el tiempo Para preparar un remate Que además Le sale pegadito al palo Después va a llegar Una acción Para la Universidad de Chile El centro de Pepe Rojas Casi se le mete A Iguazama Seguimos viendo imágenes Desde el primer tiempo ¿No? Era un centro Que se le colaba Al arquero Que estuvo atento En eso fue Pero fíjate Desde donde provocaba la U Un remate de 40 metros Y acá Mena Acá pincelaria Y el gol en contra De Iguazama El mismo que había marcado el gol A favor Lo anota en contra Fíjate como cambian las cosas Cuando la U Con decisión pisa el área rival ¿No? Sí Pase de Sibeli Y Mena Como les decíamos Fue el que más llegó El que más insistió Creo que si Mena Afina un poco La última puntada El pase final En el área Va a terminar de ser Un jugador Fundamental Letal Desde todo punto de vista Porque pica muy bien al vacío Acá estuvo cerca De liquidarlo todo Yuya Osako Me anticipo En el primer palo La U marcaba muy mal En las pelotas aéreas Cosa que se iba a corregir En el segundo tiempo Metió muchos cambios Que Jim Andless Y esto Desdibujó al local Y acá Bueno Yuya En posición inmejorable Habilitado por lo demás Fallaba la opción De llegar al empate Otra para la U Esta pudo haber sido También También Sin el intento de rechazar Fue un poquito más adentro Llegaba el empate Un poco antes Ahí estaba Enzo Gutiérrez El desvío Que era muy parecido Al gol Que anotaba antes Pero esta vez La pelota se iba afuera Gol en contra Me refería Don Nato Es el que prueba A Johnny Herrera ¿Ese remate de Pepe? No Este es Charles Aranguis El desvío Cerca la U De conseguir La igualdad Que merecía Por lo hecho En el segundo tiempo La merecía No con claridad Pero se acercaba Se acercaba Con remates Afuera del área Completamente el partido Dominó En la segunda fracción Otra vez Menita Por izquierda Y el penal clarísimo Menita le dice usted Sigue, sigue Muy bien Va a decir Mena tanto Lo hemos mencionado Tantas veces ¿Qué confianzudo? Penal clarísimo De Koroqui Y Charles Aranguis No va a fallar A los 27 Para Poner el empate Con 18 por jugar Daba la sensación 8, ¿no? Daba la sensación De que perfectamente Podía Podía darlo vuelta Para que todo un reflejo Que Aranguis no lo festeje Todo un reflejo De cómo estaba sintiendo El abuel partido La usa Se sabía mejor Se sentía superior al rival Y hasta tenía vergüenza Entró Cereceda Habilita a Mena Y aquí estuvo El remate de Gustavo Lorenzetti Después le vuelve a quedar A Cereceda Y al regiero Que fue buena figura Sogajata Evitaba lo que podía ser El 3 a 2 El último es de Aoki Que se va alto Se iban a los penales Nomás Mucho calor Pero mucho calor Y se notaba Muy húmedo además Por eso hubo muchos calambres Algunas contracturas Como la de Enzo Gutiérrez Que salió lesionado Vamos a los penales Aranguis para La U el 1 a 0 Después de Uninho Empata las cosas 1 a 1 Herrera estuvo cerca De atajar algunos penales Matías Rodríguez Matías Rodríguez El 2 a 1 para la U Coroqui Muy cerca Muy cerca Muy cerca ahí Herrera Marcador 2 a 2 Va a ser el turno De Gustavo Lorenzetti Que ejecuta muy bien Que ejecuta muy bien El arquero para el otro lado No notaba el 3 a 2 para la U Empataba el mejor jugador El mejor jugador de De Kashima Andres El capitán Ogazawara Ahí está el remate de Cerecea Para el 4 a 3 Este es Endo Que va a dejar las cosas 4 a 4 La verdad Muy certero Los japoneses Aquí Marino Ponía 5 a 4 Terminaban los designados Originalmente Ni cerca Ahí estuvo Herrera De evitar el gol De Motoyama Después el propio Herrera Va a definir así Para poner las cosas 6 a 5 A favor de la U Aquí estuvo cerca Atajar En el que viene De Toru Araíba John Herrera Y finalmente Viene el error La falla De Francisco Castro A media altura Contiene Intuye El portero Sogahata Y finalmente Nishi Daigo Nishi Casi Herrera Logra desviar Pero Termina Kashima Andres Alzándose Con la copa De campeón De la Zuruga Van Tercera vez consecutiva Que los equipos asiáticos Le ganan A los de Sudamérica El equipo Dirigido por Jorginho El ex lateral De la selección brasileña Campeón del mundo En 1994 Gran jugador Como jugaba Jorginho Buenísimo Ahí está Justamente él Levanta la copa El entrenador Nunca había entrenado Un figurón Pero de primera ¿No Jorginho? Sí Nunca había que el entrenador Le arrebate al capitán La copa para levantarla ¿No? Tiene que avisarle al mundo Que estoy Un fenómeno Claro Jorginho Bueno Jorginho fue un crack Fue campeón del mundo ¿No? Pero de ahí a sacarle la copa Al capitán Y levantó otra vez Un osado Un osado No hablamos en el arranque De este